¿Qué le pasó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nos vamos a acabar esa mierda Ahí bueno Ya métete uno, masticas un poquito Luego tú metes otro, masticas un poquito No, me da a todos No, a su madre, mi prima la golosa ¿RICO? ¿RICO? Suavecito, sientes el olor? Sientes ese sabrosito a... ¿Te sientes el olor a puerto weón? ¿Sientes ese sabrosito a... ¡ROHTTTTTT! Es rico, ¿no? Es delicioso, ¿no? ¡AHH! ¡Qué algo! Le soplé, mami ¡Se alegrazo, wey! ¡NO! Este es un huevo Era posible metiendo al castillo, papi